Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yau yau Allí quiero ir tomando You already know, baby My look at that baby Once again Sé que no Si, no sé, no, fe límite Pero te vi, li I love you, baby No lo quería confirmar Solo el dengue Hey, I love my baby Me gusta mi Reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura más arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura más arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, con aquieta Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae en internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 queda Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo con el que Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú tienes el size, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el size, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Tú tienes el size, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el size, otra como tu mami no hay Deja te dañé por mamá, yeah, baby. Retumbando las bocinas de seguro. Tiro de Daritaki y el disco duro. Pulpo y Rome. Que metaliga no se somen. Dura, dura, dura. Blazing. Poco solta! Dura, 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 dura. Poco solta! You're in good soul chapter choosing your battle Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle You're on the front fire And everyone's watching You know it's serious We're getting closer this isn't over The pressure's off, you feel it But you gotta all believe it When you fog it up, oh, oh And if you fog it up, eh, eh Samina mina sangadegua Cause this is Africa Samina mina, eh, eh Waka waka, eh, eh Samina mina sangadegua This time for Africa Listen to your time This is our motto Your attempt to shine Don't wait in line Iramos por todo People are raising Their expectations Don't wanna beat them This is your moment No hesitation Today's your day I feel it You paved the way Believe it If you get down, get up, oh, oh When you get down, get up, eh, eh Samina mina sangadegua This time for Africa Samina mina, eh, eh Waka waka, eh, eh Samina mina sangadegua Anawa, ah, ah Samina mina, eh, eh Waka waka, eh, eh Samina mina sangadegua This time for Africa I'm way out of my journey Biggie, biggie, mama What, eh, two, z My teeth, I'm a sony Biggie, biggie, mama From east to west Bachi Waka waka ma, eh, eh Waka waka ma, eh, eh Sangin si se mazi Mouye First this is Africa Africa Bangui, boy, what, oh This time for Africa Jango eh eh Jango eh eh Samina mina sankalewa Anawa a a Jango eh eh Jango eh eh Samina mina sankalewa Anawa a a This time for Africa This time for Africa We're all Africa We're all Africa Puebla, Puebla Puebla, Puebla Puebla, 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 Puebla Puebla, Puebla Puebla Puebla